Yo antes iba a la cancha como hincha, me paraba en la tribuna, cancha de Boca, digo que es hincha de Boca, antes que me lo pregunte. Pasadela se acuerda mucho de vos, Juan. Sí, terminamos siendo amigos totalmente, le anulé el gol, un golazo. Pasadela que viene y le pega, pasadela que le pega, gol. Y el que me anula mi gol 100 en la cancha de Boca, era Juan Bava. Y yo voy a decir lo mismo que dije en aquella oportunidad, para que el que lo vea esta nota de nuevo, piense que aquello no lo dije en caliente, si no lo dije porque estaba pensado. Lo anuló, es que era insegura. Igual ese que lo anulé, la verdad, tendría que haber un replay y pasarlo de vuelta y no poder anularlo. Pero con una convicción lo anulé, es decir, la pelota venía en el aire y ahí Guayne estaba, antes era posición, no era como hay que esperar. Y lo voy a adelantar y dije, oxá, y la pelota se clavó en el ángulo. Pasadela que viene y le pega, pasadela que le pega, gol. Pasadela adelantada de Higuaín, había posición adelantada de Higuaín. Higuaín salfa a la marca y se pone delante del arquero. Yo creo que Higuaín no molestó al arquero. Se clavó en el ángulo, yo quería decir si va fuera la pelota. Te quería ir a la pelota. Y viene Daniel y me dice, ¿qué hiciste? Lo anulé, pero ¿cómo anulaste este gol? Lo anulé, Daniel. ¿Y ahora qué hacemos? Arrajemos que nos caga la trompada.